Yo tengo una burra que es muy orejoda Báilele, báilele bonito Que cuando se gacha se con la pistola Y si no camina le pico la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebusta igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebusta igualito que tú En las dos orejas tiene garrapatas Y tiene guanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebusta igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebusta igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejoda Que tiene la rienda y es muy amachón Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebusta igualito que tú Y a veces rebusta igualito que tú Que si no camina le pico la cola Y si no camina le pico la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebusta igualito que tú Y a veces rebusta igualito que tú Y en las dos orejas tiene garrapatas Y tiene guanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebusta igualito 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 que tú Quiero decirles, tengo un problema, pero grandote Me siento triste y preocupado, porque pa' todo me sucio el bigote Oigan ustedes, quiero decirles, tengo un problema, pero grandote Me siento triste y preocupado, porque pa' todo me sucio el bigote Si tomo vino, me sucio el bigote Si tomo cerveza, me sucio el bigote Si tomo sopa, me sucio el bigote Si tomo tequila, me sucio el bigote Y va para todos los bigodulos Eso Ay para que lo baile ¡Rico! Yo había pensado en quitarme el bigote En lugar de eso dejar mi patrilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquillas Yo había pensado en quitarme el bigote En lugar de eso dejar mi patrilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquillas Y allá en el parque Y allá en el cine Y allá en la playa Y en la orejita Y en la orejita Y en la orejita Eso ¡Rico! Y ahí para que Todas las chicas Yo había pensado en quitarme el bigote En lugar de eso dejar mi patrilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquillas Yo había pensado en quitarme el bigote En lugar de eso dejar mi patrilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquillas Y allá en el parque Y allá en el cine Y allá en la playa Y en la orejita Yo había pensado en quitarme el bigote Y allá en el parque 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 Rico, rico, rico Capullito de rosa, cabellos de naceo Yo soy el que te cuena mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa la cubre con su manto Capullito de rosa, cabellos de naceo Yo soy el que te cuena mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Si me la paso alegre de tarde Yo te canto Llegó enero y febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Si me la paso alegre de tarde Si me la paso alegre de tarde yo te canto Llegó enero y febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Clavelito, clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Tu jardinero te canta Rico, 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 rico Y para que lo bailes Toda mi gente de Santa Marta la estoy Si señor Muévelo, muévelo, muévelo Rico, rico Papá y mija ¡Eso! ¡Eso! Y arriba las manos Porque llegó el pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Guajacalla baila el pasito perrón Guerrero, Puebla y el Nuevo León Y México baila con mucha emoción Grupo La Roca lo toca perrón Vamos a bailar Pasito perrón, el pasito perrón Pero como se baila en Guajata Pasito perrón, ron, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinda de emoción Se mueven muy rico con esta canción, tocamos el ritmo desde el corazón Oaxaca ya baila el pasito perrón, Guerrero, Puebla y en Nuevo León Y México baila con mucha emoción, Grupo La Roca lo toca perrón Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinda de emoción Se mueven muy rico con esta canción, tocamos el ritmo desde el corazón Oaxaca ya baila el pasito perrón, Guerrero, Puebla y en Nuevo León Y México baila con mucha emoción, Grupo La Roca lo toca perrón Y seguimos bailando, porque llegó el pasito perrón Con la Roca de bailar Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueven muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Oaxaca ya baila el Pasito perrón Guerrero, Puebla y el Nuevo León Y México baila con mucha emoción Grupo La Roca lo toca perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueven muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Oaxaca ya baila el Pasito perrón Guerrero, Puebla y el Nuevo León Y México baila con mucha emoción Grupo La Roca lo toca perrón Y ahora sí, nos vamos con el Pasito Perrón Para la gente de Santa Marta, la tubi, dice Pasito Perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Y ahí se fue, así nada más, así nada más Yo quiero una mariscada y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí es el mejor Cuando llegue San Miguel voy a las playas del coco Allá me voy a comer mariscada con su suco ¡Ay, ay, 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 ay Yay 52 Sabor, sabor en mi cara Yo quiero una mariscada y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sale mejor Cuando llegue San Miguel voy a las playas del Coco Allá me voy a comer mariscada con su soco Ay, 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 ay Yo quiero una mariscada, sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada, y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada, ay, 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 ay Yo quiero una mariscada Sal, sal, sal Ruta Y ahora sí para que lo bailen todas las chicas esa noche Porque llegó la sabiosura Y ahora sí para que lo bailen todas las chicas esa noche ¡Rico, rico, rico, rico! Y otra vez Y otra Para que siga bailando Que pobrecillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita Pónselo a la burrita Saca el machete y mételo en su bailita Mételo en su bailita Mételo en su bailita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es un nebrero El camino es un nebrero Pero como me voy hoy me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Muévelo 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 Ve por el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita Pónselo a la burrita Saca el machete y mételo en su bailita Mételo en su bailita Mételo en su bailita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy hoy me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Muévelo 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 Y regresa el ritmo y sabor Y va pa' todas las mujeres Arriba las manos ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancito porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancito porque soy juguetón Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita de ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita de ella quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Sabor, sabor, sabor Rico, bailando Y otra Y seguimos bailando Rico A mi amorcito le dije no te vayas a bañar Porque creo que en un taco cuyo no sea que te va a picar Una vez ya estando enferma como yo te quiero mucho Y te tendría que curar A mi amorcito le dije no te vayas a bañar Porque creo que en un taco cuyo no sea que te va a picar Una vez ya estando enferma como yo te quiero mucho Y te tendría que curar Que curar Y te tendría que curar Y te tendría que curar ¡Gracias! 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 Una vez bailaba yo con mi novia en el callao' Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegao' Le apretaba la cintura y yo estaba yo entusiasmado' Cuando yo cheque a mi suegra me tenia los ojos clava'o' Cogí la pareja en to' y le di una vuelta entera' Así le dije a mi novio para que oyera a mi suegra Le grita no grites tanto, mira que soy sofocado' Mejor bailemos abierto porque se me refina'o' ¡Gracias! 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 Enseguida ya mi suegra comentaba entre la gente ¡Ay que hierno tengo yo tan polido y tan decente! Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado' Vieja bruja si me viera cuando bailo arrinconado' ¡Sí! Pero para complacerla y seguirle la corriente Le pinterajo a mi novia Seguí bailando decente Y pa' completar el cuento Y hacer todo bien el chito Bailando siempre bailando Cantaba yo este versito Bailemos abierto Es más refinao' Mamá baila santo No quiero zampao' Pegando en la mía Se baila pegao' Mi suegra me mira Me tiene secao' Jejejejejejej Bailamos abierto, es más refinado Mamá, baila santo, no quiero un zampado Pegando en la vía, se baila pegado Mi suegra me mira, me tiene chacado ¡Jajá! 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 Conocí una chica que se llama Chona Es muy bailadora y alegre de verdad ¡Jajá! ¡Que baile la chichón! ¡Vamos! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Sí! ¡Jajá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar Pa' que bailes mejor Yo te voy a enseñar Pa' que bailes mejor Con la camulla está bailando este cumbión Con el mecán está bailando este cumbión Ahora le toca a usted Pobre el día pasó Ahora le toca a usted Pobre el día pasó ¡Vamos! Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar Pa' que bailes mejor Yo te voy a enseñar Pa' que bailes mejor Con la cabulla está bailando este cumbión Con el mecán está bailando este cumbión Ahora le toca a usted Pobre el día pasó Ahora le toca a usted Pobre el día pasó Rico, 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 rico Y así se baila esa llave ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tu mirada que me desnuda completo Dime cómo olvidar las noches me enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnuda completo Dime cómo olvidar las noches me enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Hoy sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Hoy sin tu amor mi corazón morirá Hoy sin tu amor Manidosa eres tú la más bonita Por eso te quiero, por eso te adoro Miguel Manidosa Porque no me mueves tu cinturita Como me gusta tu piel es ver Para bonita la figura todo da Porque te quitan las uñas, labios y en tu pelo Siempre miras en el espejo Por eso estás como estás Manidosa, vanidosa Manidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Si me gustas de verdad Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa También te quiero enamorar Vanidosa, eres tú la más bonita Por eso te quiero, por eso te adoro Porque eres vanidosa Porque no me mueves tu cinturita Como me gusta tu piel es ver Esta cana bonita Tu esa figura todo da Porque te quitan las uñas, labios y en tu pelo Siempre te miras en el espejo Por eso estás como estás Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Si me gustas de verdad Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa También te quiero enamorar Y regresa Eso Vanidosa, vanidosa Vanidosa Si me gustas de verdad Vanidosa, vanidosa A mí dos, a mí dos, también me quiero enamorar ¡Fuera! 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 Manuela tiene un gallo, pero qué gallo grande tiene Manuela No más lo tiene encerrado porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien asiado Y cuando llego a su casa, siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, 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 con el gallo mojado Y al rato de estar en tu casa, se puso lo más contento Me abrazaba y me besaba, me dijo Mira profeto, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor, que me lo vengas a cegar Con mucho gusto Manuela, si quieres que te lo seque, yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo, ella se volvió a quedar Con el gallo, con el gallo, con el gallo, con el gallo Así lo tenía, con el gallo, con el gallo Con el gallo, con el gallo, con el gallo Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela Nomás lo tiene encerrado Porque tiene muy afilada en la escuela Todos los días lo baña Porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa Siempre la encuentro con el gallo mojado 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 Y al rato de estar en su casa Se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo mira prometo Yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a cegar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se volvió a quedar Con el gallo mojado La cello mojada Lo gallo mojado La cello mojado Lo gallo mojado Así lo tenía La cello mojado Claro La cello mojado Si señor Lo gallo mojado La cello mojado Lo gallo mojado La cello mojado Ahí aparece en los teclados El maestro Oliverio ¡Gracias! ¡Gracias! La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, prendido me fui a buscar Estaba una morenota que más no podía pedir Le di que bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el vaso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el vaso no me salió La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal Por mí no tengas cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo, esta noche me falló Y por culpa de ese chicle en el amor no se me aguitó Y por culpa de ese chicle en el amor no se me aguitó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el vaso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el vaso no me salió Fabor, sabor, 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 sí ¡Hey! 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 El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el vaso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el vaso no me salió Fabor, sabor, 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 Gracias por ver el video.